Hay amores, hay amores que se van de prisa, con la brisa de una tarde, amores que pasan la hoja y tienen una forma usada de olvido, una capacidad constante de tachar el renglón y poner punto final sin tan solo advertirlo, amores que hacen grietas en tu espalda y escriben olvidos con una fatalidad morbosa, amores que te despeinan en la madrugada y te arrancan la piel con uñas y dientes, amores de la lujuria, de la concupiscencia, amores que trazan con rojo la pulsación de un recorrido entre el vientre y un adiós, amores que se marchan entre una esquina y una milésima de segundo, esos, esos son los que jamás fueron amor y otros como tú, que nunca se tiñan de olvido aunque el tiempo se los coma, Claudia Carmona.